El ritmo de tus latidos Hace falta que alegre mis días Esa luz sea tu sonrisa Hace falta que ilumine mi vida Para así no perderme la oscuridad Que está rodeada de tanta tristeza Para así no perder la cabeza Por la soledad que ha dañado mi esencia Todo sin ti Las estrellas ya no brillan Ya las aves no le cantan al día Esa chispa que tenía Se apagó con cociencia mi vida En mi cama falta tu calor En mi ambiente tu amor En mi ruido tu risa Mi mundo sin ti ya se acabó Y es muy fuerte el dolor Quieres en tus caricias Sin ti Quieres en tu cariño Mi vida se espalda en mis días Para ser feliz Como llenaré ese vacío Lo que dejaste en mí Yo no puedo vivir sin ti Una almohada hace falta En mi cama me lo peor Cambio a falta esa tierna mirada, la alegría en mi vida Se acabó un animal que me calema, una gran soledad Me acompaña el silencio, se apiada por tanto dolor Yo trato de seguir mi camino, pero soy testigo de tu decisión Sin ti ¿Qué haré sin tu cariño? Mi vida hace falta, mis días para ser feliz ¿Cómo llenaré este vacío que dejaste en mí? Yo no puedo vivir sin ti Sin ti Sin ti